Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a aprender Katakana Naninu Neno. Primero, Na. El primero trazo se empieza horizontalmente de izquierda a la derecha. El segundo trazo se escribe diagonalmente hacia abajo y a la izquierda. ¿Ok? Uno y dos. Y esta parte es más larga que esta parte. ¿Ok? Luego, Ni. El primero línea se traza de izquierda a la derecha. Y el segundo trazo se escribe lo mismo pero más largo que el de primero. Uno y dos. Longitud de estas partes debe ser lo mismo. Así. Nu. El primer trazo se empieza de izquierda a la derecha. Y sin levantar la mano, seguimos un trazo parecido al Katakana No. Y debe ser largo hasta aquí. Y el segundo se comienza un poco más arriba de la mitad de la primera línea, diagonalmente hacia la derecha. Se para aquí. Otra vez. Uno y dos. Debe ser corto este trazo. ¿Ok? Y esta parte es más larga que esta parte. Y estas partes están alineadas. ¿Vale? Y luego, Ni. El primero se traza una línea corta diagonalmente a la derecha. Y el segundo trazo se escribe de izquierda horizontalmente y sin levantar la mano, se vuelve diagonalmente a la izquierda como Katakana No. Y el tercer trazo se empieza un poco arriba de la mitad del segundo trazo, hacia abajo, verticalmente. Por último, se empieza la misma posición del tercer trazo, hacia abajo, diagonalmente. Así. Otra vez. Uno, corto, dos, tres, y cuatro. ¿Vale? Último, no. Solo tiene un trazo. Se empieza de derecha diagonalmente hacia abajo. Solo esto. Uno es fácil. Ahora vamos a practicar. Na. Uno. Y dos. Luego, Ni. Uno. Y dos. Nu. Uno largo, sin levantar la mano. Y dos. Luego, Ne. Es un poco complicado, ¿no? Uno. Dos. Sin levantar la mano. Tres y cuatro. Y por último, no. No. Vale, muchas gracias por revisar mi canal. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.